Hola amigos y amigas de E-Savans, llevo ya unos días utilizando Hyperos 2.0 en este Xiaomi 15 Pro y en este, el 14 Pro, de hecho, tengo Hyperos 1.0. En este vídeo, además de adjuntarte una lista abajo en la descripción para que veas si tu dispositivo global se va a actualizar a Hyperos 2.0 o no, que normalmente los últimos que han salido en los últimos 3 años van a llegar a actualizarse, te voy a comentar las principales diferencias, 15 en total, entre Hyperos 2.0, que tengo en este Xiaomi 15 Pro, y Hyperos 1.0, que tengo en este Xiaomi 14 Pro. ¡Comenzad! Bueno, pues aquí tengo los dos dispositivos encima de la mesa a la izquierda, el Xiaomi 15 Pro, a la derecha el Xiaomi 14 Pro, que todavía no se ha actualizado a Hyperos 2.0, por eso va a servir de guía, y eso, no os olvidéis que en la descripción os dejó un documento donde aparecen todos los terminales que a priori se van a actualizar a Hyperos 2.0. La primera de las diferencias es bastante obvia, en el caso de Hyperos 1.0 nos encontramos con Android 14, mientras que ya en Hyperos 2.0 viene Android 15, la nueva versión, que realmente, si nos vamos aquí a la parte del huevo de Pascua, por así decirlo, el juego que tiene internamente, pues son muy parecidos, realmente. Segunda de las diferencias, y esta me di cuenta nada más encender el Xiaomi 15 Pro, y digamos, hacer las primeras acciones ahora, cuando tiramos desde aquí arriba, ¿vale?, la barra de las diferentes aplicaciones, los accesos directos, el panel de control de todo, nos encontramos como este hace como una cortina de derecha a izquierda, parte inferior, mientras que este cae de otra manera, cae así, ¿no? Ahora os voy a enseñar otros ejemplos, pero las animaciones en general están más fluidas, y están más curradas en la parte de Hyperos 2.0, y aquí se nota estéticamente una mejoría. Y lo mismo en esta parte de aquí, ¿veis cómo aparece de forma diferente? Y podríamos decir que es la tercera diferencia, esta parte de sonido, si lo veis, también se abre de manera diferente, esta ocuparía toda la pantalla, aquí entra como si fuera una ventanita emergente, ¿lo veis?, que tan solo ocupa esa parte. Y en este sentido, otra de las diferencias es esta, ¿vale?, ahora al irnos para abrir o hacer algún cambio a nivel de los iconos, de poner un widget, lo que sea, en el caso de Hyperos 1.0, como veis por aquí, se centraba mucho en destacar esto, poniendo la zona de widget aquí, predominante, mientras que ahora Hyperos 2.0 pasa a no hacer esto, a no darle tanta predominancia, pone aquí estos tres iconos y luego también a la hora de abrirlo, veis cómo se contrae, ¿no?, de forma más fluida de lo que hace Hyperos 1.0. Y aprovechando justo esto, entramos en la parte de wallpapers, ¿no?, que vienen diferentes también en Hyperos 2.0, viene con esta nueva herramienta de inteligencia artificial de la que ahora vamos a hablar, porque es uno de los puntos fuertes que también viene compatible con Hyperos 2.0, y aquí nos encontramos con nuevos sets de, digamos, fondos de pantalla dinámicos, que es lo que significa este iconito de aquí, que no teníamos en las anteriores versiones de Hyperos, de hecho, bebía mucho de Miui con estos super fondos de pantalla, que yo me acuerdo que creo que vinieron por primera vez en el Xiaomi 12 Pro. Pero ojo, que no todo es mejor, ni mucho menos en Hyperos 2.0, el almacenamiento, lo que ocupa Hyperos 2.0 es mayor. Nos vamos por aquí a la parte de storage, de almacenamiento, y nos encontramos como la versión del sistema ocupa 10.68 en el caso de Hyperos 2.0 en el Xiaomi 15 Pro, mientras que en el Xiaomi 14 Pro ocupa 8.96 GB los archivos del sistema 16.75 GB, en Hyperos 1.0 en Hyperos 2.0 23.46. Hay una diferencia de 34 GB en el caso de Hyperos 2.0 versus Hyperos 1.0 con unos 26 más o menos, para que veáis que hay bastante diferencia. Yo, de hecho, en este dispositivo, en el Xiaomi 15 Pro, os comentaba, si no habéis visto el primer análisis a fondo y las primeras pruebas de cámara que he hecho, pues te vas al canal porque ya están publicadas, pero te comentaba que me lo había pillado en la versión de 512 GB. Creo que a día de hoy, en un dispositivo más, viendo lo que ocupa el sistema, que al final son casi 30 GB, un dispositivo con 128 GB no tiene ningún sentido. Vale, sexta diferencia. Esta es un poquito más tonta, ¿no? Pero es el hecho de que, si os fijáis en la parte de ajustes, Hyperos 2.0 tiene aquí como unos... digamos que está diferenciada por tarjetitas, ¿no? Las diferentes categorías y hay un espacio en gris y también en los marcos. En el caso del Xiaomi 14 Pro, esto no pasa. Hay unas líneas, eso sí, para diferenciar las categorías, pero no es directamente igual que como ocurre ahora en el nuevo Hyperos 2.0. Y también, y quizás la mayor de las diferencias, sobre todo para el mercado chino, porque esto, insisto, es Hyperos versión china, ¿vale? En global hay ciertos cambios siempre y, obviamente, yo creo que de momento no vamos a conocer Xiaomi Hyper-E, al igual que no conocemos del todo, porque aquí Xiaomi es un poco confusa en su estrategia con el asistente virtual Mi Eye. Xiaomi Hyper-E viene integrado en Hyperos 2.0, no viene nada de esto en Hyperos 1.0, y es eso, en la presentación de este dispositivo, el Xiaomi 15 Pro, del Xiaomi 15, se llevaron mucho tiempo hablando de este tema, tanto la integración de inteligencia artificial en su propio asistente, como os decía Mi Eye, aquí veis las diferentes funciones que tiene, que es de transcripción de llamadas, el escáner, que es muy parecido a Google Lens, todo esto es tecnología que desarrolla la propia Xiaomi, no cuenta, digamos, con el respaldo, por ejemplo, de Google o de Baidu para esto, no hay un gran conglomerado de donde beba la inteligencia artificial, todo esto lo desarrollan ellos, que en global, que sí que tienen, en la parte de Google, pero es esto, estos son los dispositivos en la parte global, y luego aquí también la integración de diferentes aplicaciones que tienen ese boost, esa mejora a nivel de inteligencia artificial, que si un intérprete los subtítulos que van apareciendo mientras vamos viendo cualquier vídeo, para ir transcribiendo en diferentes idiomas, todo esto viene integrado aquí, algo que os comentaba en el directo que hice, realmente para nosotros no es tan, aquí veis el logo, y como está, digamos, en la parte de ajustes, pero como os decía, para nosotros no es tan innovador, por así decirlo, no lo sentimos tan así, porque en global sí que llevamos ya un año con toda la inteligencia artificial de Google, que más o menos es lo que integra aquí, ahora Xiaomi. También interesante, en HyperOS 2.0 integra esta nueva categoría de uso saludable del dispositivo, donde aparecen las diferentes aplicaciones que hemos usado, esto en global sí que está integrado en la parte de Google, en la parte de ajustes sí que lo tenemos, pero en China no lo tenían, en la capa de HyperOS de China, y ahora lo integran aquí directamente, también con el uso de pantalla, etcétera, etcétera. Y por cierto, una cosa interesante es que también le han metido una parte de multiusuario, donde vamos a poder bloquearnos con nuestro usuario, yo creo que esto es sobre todo más interesante para tablet, pero vamos a poder tener un dispositivo, un mismo dispositivo y diferentes usuarios, quizás para dejárselo a un menor de edad y que tenga capada ciertas cosas, bueno, pues aquí lo han integrado. Y también interesante el hecho de que ahora con HyperOS 2.0 podemos llegar hasta los 16 GB de RAM, de manera extendida, ¿no? En el caso de HyperOS 1.0 podíamos llegar hasta los 8 GB. Interesante también que he hecho la prueba, muchos me lo preguntabais, cuando ponemos ahora un HDMI directamente aquí, bueno, un puerto de SBC y digamos el hub para integrar un HDMI, lo reconoce aunque no hace nada raro, no pone un modo escritorio ni nada de eso, y se pone aquí un iconito de escritorio, que esto no sé si será el principio de algo. En el caso de HyperOS 1.0 no hace nada, simplemente duplica la pantalla, la pantalla grande a la que la estemos tirando y ya está. Y bueno, ya prácticamente diferencias menores, el hecho de deciros que aquí, por ejemplo, si nos vamos a la parte de HyperOS, han dedicado, digamos, o han enlazado, digamos, esta nueva generación al color violeta, aquí lo vemos en blanco, el 1.0. Y está otro de los cambios estéticos, y es que vamos a poder cambiar lo que es el fondo de pantalla, de bloqueo y poner, digamos, esta parte de que inteligentemente haga como una doble capa y podamos poner de fondo ciertos textos y tal que se interponen o se ponen por detrás y las fuentes también son personalizables. Esto no lo podíamos hacer con HyperOS 1.0. Y por último, esto, ¿vale? Cuando abramos la cámara, ¿veis ahí cómo ha puesto como una especie de brillantito, no? Cuando ha reconocido mi cara. Esto es porque ahora también tiene ciertas novedades a nivel de inteligencia artificial de la propia cámara y te hace así como una detección en vez de poner un cuadro, te hace como una especie de rastreo del que salen estrellitas. Bueno, me he quedado sin tarjeta SD, la cámara con la que estaba grabando estos dos terminales. Estas son las principales 15 diferencias. Me gustaría saber si tú sabes alguna más, aparte de todo lo que dice Xiaomi, de que han mejorado la línea de programación, aunque ya hemos visto cómo es más pesado HyperOS 2.0 que HyperOS 1.0, que lo han optimizado, tal, tal. Yo he notado algo, pero no sé si es más, digamos, subjetivo que otra cosa. Si sabéis de cualquier otra mejora, ¿no?, que traiga HyperOS 2.0, por favor, dejadlo aquí abajo en los comentarios para de esa manera hacer todavía más útil este vídeo. Os agradezco, como siempre, estar aquí. Os agradeceré muchísimo si le dais un me gusta a este vídeo para ayudar a que llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.